Es marisco Lo vamos a lavar Ojo Ia ojo Toilet Atención No 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 vamos a sacar la cáscara 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 sin cáscara vamos a sacar la 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 cáscara Y ya está. El cuchillo, vamos a cortar aquí, a sacar el negro, y esto lo vamos a poner aquí, gracias. 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 Como ven, este, esto es, las venas del marisco, que tienen que sacar. Aquí, no necesitas, acá. Gracias.